En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a celebrarse el próximo 25 de noviembre, instancias municipales anunciaron el arranque de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Geli Pacheco Montero, secretaria para la Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento Municipal, anunció que por recomendación de la Organización de las Naciones Unidas, Tuxtla Gutiérrez se sumará a las acciones a emprender en diversos espacios públicos y privados. Justamente para ofrecer a las mujeres alternativas de auxilio y atención, pero sobre todo el prevenir la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en la capital del estado de Chiapas. Dando a conocer el día de hoy las diferentes actividades, los mecanismos de auxilio que existen, la atención, la canalización en las colonias de la ciudad, que justamente focalizando aquellas colonias con altos índices de violencia contra las mujeres. Del 25 de noviembre al 10 de diciembre del presente año habrán módulos de atención para las mujeres que deseen asesoría psicológica y legal sin ningún costo, campañas de salud, pláticas acerca de los diversos métodos anticonceptivos, así como otras actividades en pro del desarrollo de las mujeres en Chiapas. Finalmente, Isabel Suar Kerlegan, directora general del DIF municipal, comentó que de forma permanente esta instancia realiza los acompañamientos a las mujeres víctimas de violencia a fin de garantizar su derecho a la protección de su integridad. Para Diario Media Group, Adriana Santos.